Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar todos los nuevos skillers que vamos a tener en FIFA 20. Muchos de estos jugadores los he encontrado gracias a este vídeo que tenéis aquí. Tenéis el vídeo de Kazooie y su canal en la descripción. De verdad, es brutal. Si os molan los regates y demás en FIFA, de verdad, seguidlo porque es un grande. Y bueno, comenzamos con los nuevos skillers de este FIFA 20. Como veis aquí tenemos al primer jugador que se llama El Mani. Sinceramente a este jugador no lo conozco. Creo que juega en la segunda liga de Inglaterra. Bueno, bronce que tenemos por aquí. 58 de media, 76 de ritmo. No está mal. Habrá que darle una oportunidad. Luego vamos ya a los platas que tenemos por aquí. A Ilseño, un año más. Brasilber, como no, grande Ilseño. Mítico Ilseño de FIFA 11. De verdad, fue yo creo su mejor carta ahí de lateral derecho con 5 de skills. O sea, brutal. Tenemos de nuevo también otro año más a Makai Steven. Y atención porque tenemos nuevos skillers de Marruecos llamado F. Toufi o algo así, ¿vale? No sé cómo se pronuncia. O sea, MCO 68 de ritmo. Bueno, a ver, para hacer equipos con Tarap y demás está perfecto y otros más. Y como sinceramente no sé en qué equipo juega, lo vemos aquí en la aplicación de OneFootball que lo he buscado. Tengo curiosidad de este jugador porque me recuerda un poco a Tarap. 29 años de Marruecos, un 86. Juga en Alhazamo. Bueno, no sé cómo se pronuncia en su equipo, la verdad. Juega en la Liga de Arabia Saudí. No ha marcado goles. Bueno, lleva solo dos partidos jugados esta temporada. No ha habido todavía más partidos. Así que lo veremos a ver qué tal. Y ya sabéis que podéis consultar información sobre cualquier jugador, noticias, resultados, todo lo que queráis. Lo tenéis gratuitamente en la aplicación de OneFootball. Aquí abajo la tendréis en la descripción, como siempre. Y seguimos, ¿vale? Tenemos de nuevo a Kizna, que juega en la Lacho. Ahí lo tenemos. No es un jugador que haya probado mucho en FIFA 19, en otros FIFA. Pues sí, lo probé. Oye, me gustaba en su día. Ahora, la verdad, tampoco es que tenga muy buena pinta. La verdad, 73 de ritmo. No sé, habrá que probarlo igualmente. Ya sabéis que lo vamos a probar todos en el canal. Y atención a este jugador, SonCrashing. Ojo a este jugador de Tailandia, que tiene una pintaza increíble. Tengo muchas ganas de probarlo. Porque es que un suscriptor, gracias a la serie de Reaccionando a Skiller, un suscriptor me envió un vídeo de este jugador. No lo he visto ni nada. Sí, es verdad que me lo apunté. Y cuando lo he visto que estaba en FIFA, digo, bueno, pues habrá que reaccionar aún más a él. Porque tiene muy buena pinta. De verdad, tengo muchas ganas de probarlo. Decidme en los comentarios si alguno de vosotros conocía a este jugador. Y bueno, si queréis que haga un Reaccionando a Skiller de este jugador, pues nada. Habrá que verlo a ver qué tal. No sé, me gusta. Tiene buena pinta. Luego pasamos a un jugador que estuvo también el año pasado. Tenemos a Boulaya. Un jugador que, bueno, no sé. No es un jugador que haya probado mucho en anteriores FIFA. La verdad, tampoco... 73 de media. No sé, tampoco tiene nada así que diga... Hostia, voy a probarlo ahora mismo. Creo que le han cambiado la posición. Si no mal recuerdo, creo que era MCO. No lo sé ahora mismo. Luego tenemos a Maxim. Maxim, que Maxim, pues bueno, ha pasado de ser oro a ahora plata desde... Ha tenido bajadas este jugador, digamos. 69 de ritmo. No sé, tampoco es un jugador que me haya gustado mucho en anteriores FIFA. No es un jugador, un Skiller que yo utilizaré mucho, la verdad. Luego seguimos teniendo, como no, a Makidi, que cada vez tiene menos media. Está en la B. Pero bueno, continuamos teniendo al Makidi. Oye, no está mal. Va subiendo la media, ¿vale? Tenemos ya aquí a Larsson, jugadores de oro. Tenemos a Larsson, un jugador que también ha estado en anteriores FIFA con 5 de skills. Repito, otro jugador que tampoco es que lo haya probado mucho. No me llama mucho la atención y las veces que lo he probado tampoco es que me haya gustado mucho. Veremos a ver en este FIFA. Y ojo porque tenemos al gran Matías Fernández, 70 de media. Este jugador lo voy a probar. Sí, así, ¿vale? El gran Matías no puede faltar aquí en FIFA con 5 de skills. Muy grande, de verdad. Tengo muchas ganas de probarlo. Bueno, ojo porque tenemos aquí a Volás. Y lo tenemos en la Liga Portuguesa este año en el Sporting. 75 de media, otro jugador que también ha bajado bastante. Desde FIFA 15 ha pegado un bajón espectacular. Pero bueno, sigue siendo Volás y le tengo mucho cariño. Y lo probaré seguro, pero joder, si comparáis las cartas de Volás sí ha pegado un bajón muy tocho. Tenemos jugador argentino Acosta que el año pasado también estuvo en FIFA. No me gustó demasiado. Es verdad que tiene 81 de ritmo, 80 de regate. Pero no sé, lo vi un poco lento y no, no sé. No me acabo de convencer. Pero bueno, habrá que darle otra oportunidad en este FIFA. También tuvo varias cartas especiales o alguna, no lo recuerdo bien ahora. Y bueno, tenemos jugador chileno, como no, Villanueva. Otro jugador que se ha repetido muchísimas veces ya en FIFA con 5 de skills. Tengo pendiente hacer un vídeo de él, a ver por qué tiene 5 de skills en este jugador. Tengo bastante curiosidad. Y ojo porque tenemos otro jugador de Marruecos que también estuvo el año pasado cuando hicieron el upgrade a algunos jugadores de skills. Pues bueno, pusieron este Harith, que no sé si era plata, si no mal recuerdo. No recuerdo bien, ¿vale? 81 de ritmo. No tiene mala pinta, ¿eh? Para hacerse un equipo así de Marruecos skills, así clásico. Oye, tiene buena pinta esto. Heria, jugador que también ha estado en muchísimo el FIFA. Un jugador que yo he probado mucho y sinceramente, pues oye, me gustaba. Ahora ya no tanto. En las últimas entregas no es que haya sido uno de los mejores jugadores que haya probado. La verdad no me llama mucho la atención. 92 de ritmo, a ver, para empezar y hacerse así un equipo baratillo de skills, pues oye, va bien. Y ojo porque tenemos a Odegaard en la Real Sociedad. Este año lo tenemos en la Liga. A ver qué tal. Tengo que probarlo sí o sí. Sinceramente tengo que probarlo. El año pasado probamos, bueno, mejor dicho, en el último FIFA. Lo probamos en su carta tos. Y oye, metí golazos bastante ricos. Así que habrá que probarlo. Eso sí, yo creo que sería mejor de MCO, ¿verdad? Porque la han puesto de extremo derecho. Eso no me convence mucho porque ahí la velocidad, pues, es innecesaria. Y no sé yo si hubiera sido en MCO, hubiera sido brutal. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Volvemos a contar con Vinicius, por supuesto. Además lo tenemos como leyenda, entre comillas, en FIFA o el tan en modo historia. Y Vinicius, hombre, para empezar es brutal para hacerse un equipo así. Para empezar, a los que nos gusta hacer los regates, Vinicius es clave. Y además no creo que cueste mucho al principio. 79 de media. Y veremos hasta dónde llega este año. Y ojo porque tenemos a Alan Maximinin, un jugador que yo dije que debería tener 5 de skills en FIFA 20. Y lo tenemos, ¿vale? Le han puesto 5 de skills. O sea, en el último vídeo de jugadores que deberían tener 5 de skills, salió este jugador. Un jugador que también salió fue Nicolás Pepe, que al final no va a tener 5 de skills este año. Le han puesto 4. Una pena, la verdad. Me hubiera gustado verlo con 5. Y oye, a Alan Maximinin también le hicimos un vídeo especial y evidentemente se merecía, de verdad, 5 de skills. Así que nada, habrá que probarlo muy fuerte. Además, porque lo vemos aquí, o sea, 79 de media. Es que me recuerda a Benarfa. O sea, a esta carta le cambias el nombre y la cara y me pones a Benarfa. Y digo, me lo creo, Benarfa de años atrás, tal cual. Luego tenemos, por supuesto, como todos los años a Anani. Y cada vez, pues bueno, va bajando un poco la velocidad. Le hacen un poco de downgrade. Luego también tenemos al gran Quaresma, 81 de media. También creo que le han bajado este año la media a Quaresma, si no mal recuerdo. Pero jugadores que siempre han estado en FIFA, poco... ¿Qué decir de ellos? Tenemos de nuevo a Piatti con 5 de skills en FIFA. Lo tenemos aquí, 80 de media, 73 de ritmo, 81 de tiro. No está mal, sinceramente, para ser un skiller. Ya digo que hay jugadores de skillers que van a ser muy baratos. Y oye, no tiene mala pinta. En otra posición, para mí, hubiera sido brutal. Pero bueno, es su posición. Pero esto lo pones de MCO y digo, madre mía, menudo skiller. Pero bueno, como se pueden cambiar las posiciones y demás, pues bueno, habrá que probarlo a ver qué tal. Y ojo, porque a este jugador le tengo unas ganas brutales que es Joao Félix. Ya os dije que se había filtrado que iba a tener 5 de skills y ahí está. Lo tenemos, 80 de media. No sé qué pensaréis vosotros. Yo creo que se me decía algo más quizás de media. Seguramente acabe con una media brutal este Joao Félix. 82 de ritmo, 80 de tiro. O sea, un jugador que quiero probar muchísimo. Es de los que más hype tengo por probar. Hostia, es que imaginaos la liga que se puede hacer. O sea, un equipo de la liga brutal de skills. Y lo haré seguramente, ¿vale? O sea, Joao Félix le tengo muchas ganas. Tiene una pintaza increíble. Nos vamos a México para ver a Tecatito Corona. Un jugador que también le hice un vídeo. Y evidentemente yo creo que se merece 5 de skills. No tenemos a la liga portuguesa, así que se pueden hacer equipos también ahí de skills bastante chulos. Tenemos también a Neres, otro jugador que evidentemente se merece 5 de skills. 81 de media, 87 de ritmo. No sé, tiene muy buena pinta. Este año en verdad tenemos jugadores en algunas ligas que podemos hacer equipazos de skills. Y la verdad, tengo ganas de probar algunos de ellos. Y ojo porque tenemos a un mítico de FIFA con 5 de skills que es Marlos, el ucraniano. Que al principio cuando yo jugaba con él en FIFA 11, pues era brasileño. Y oye, no está nada mal. Veremos, a ver, hay años que me ha parecido una carta horrible. Otros años me ha ido bien. Veremos en este FIFA 20, depende también del gameplay. Tenemos a Promes en la Eredivisie. O sea, 91 de ritmo. Este jugador se va a utilizar un montón, sobre todo al principio. O sea, es que mirad la carta, mirad qué carita, qué chetado va a estar seguro. Si hubiera sido la Premier estaría aún más chetado. Ya sabéis cómo va esto, pero bueno. Bueno, luego también tenemos a Martins, un jugador que el año pasado me hice su one to watch. Y me sirvió de poco porque no es que sacara ninguna carta así. Sin más, la verdad, luego tenemos en la Premier a Sakiri. Que tampoco es un jugador que haya probado mucho. No sé, no me acaba de convencer. Tenemos por aquí al Sarawi. Que le hice un vídeo que yo no sé por qué se ha ido a esa liga, sinceramente. Pero bueno, Downgrade también. 82 de media. A ver, por stats. Oye, pues no está mal. Este jugador, ¿no? Para hacer skills, pues habrá que probarlo, evidentemente. Pero, meh, en esa liga me duele un poco en el pecho. Bernardeccio, Bernardesi, como queráis llamarlo. 83 de media. Ojo a este jugador, que también quiero probarlo. Del Piamonte Calcio, que también, pues tenemos ahí a Cristiano Ronaldo. Y a Cuadrado, que lo veis aquí. 83 de media. Cuadrado, como siempre, en su salsa. Es un jugador que es brutal, como siempre. Poco más que decir. Va a ser buenísimo, seguro, para hacer skills. Y ojo, ojo a la Premier. Que tenemos aquí a Rashford. O sea, brutal. El año pasado le pusieron 5 de skills. Y es que es brutal este jugador. Al principio, pues 15.000 monedas, 20.000 o 30.000 o más incluso. Pues no se las quita a nadie. La verdad que es un jugador, para empezar, brutal. Y tenemos también, junto a él, a Zaha. Otro jugador que es brutal también. Es que juntar estos dos, al principio, para hacer regates es brutal. Este año, es verdad, que cuesta mucho hacer regates. Ya os digo que bastante. Pero bueno, tenemos a estos skills, que van a ir seguramente muy bien. Y ojo, este sí que me ha sorprendido muchísimo, que es Dembélé. Tiene 5 de skills este año, Dembélé. Mira que le hice un vídeo y no entendí muy bien por qué le quitaron 5 de skills. Y ahora se la han puesto otra vez. No sé yo, decidme en los comentarios qué opináis de que Dembélé tenga 5. Tiene 5 y 5, ¿vale? Por mí, de lujo, sinceramente. Lo quería en FIFA de nuevo, con 5 de skills. Pero no sé yo si se las merece este año, ¿no? Tenemos también a Douglas Costa. Poco que decir de él. Es un monstruo haciendo regates. O sea, se las merece muy fuerte. Al igual que Sancho, un jugador que promete bastante. La verdad que él ha hecho un upgrade también bastante bueno. 84 de media. Y tiene una pinta también brutal. Otro año más tenemos a Depay con 5 de skills. Otro jugador que lo voy a probar muy fuerte. Además, para empezar, entre comillas. No sé lo que costará al principio, pero es un jugador que utilizaré un montón. Porque está siempre chetado. Y ojo, también tenemos a Marek en el Manchester City. 84 de media. Pues también brutal. Marek todos los años se la suele sacar en FIFA. Y ya en las medias altas tenemos al gran Zlatan Ibrahimovic. Que sigue manteniendo las 5 de skills. Y ojo, al downgrade de Marcelo. O sea, le han bajado muchísimo la media. Un downgrade bastante bestia para este Marcelo. Pero bueno, al menos sigue manteniendo esas 5 de skills. Que oye, ni tan mal. Luego tenemos también otro downgrade. Que es a Coutinho. 86 de media este año. También tenemos ahí a Di María. 86 de media. Oye, ni tan mal de este Di María. Oye, ciertamente. Y ojo, porque tenemos de nuevo a Thiago con 5 de skills. O cual, igual. Pues bueno, son jugadores que mantienen las 5 de skills. La verdad es que Thiago lleva ya varios años teniendo 5 de skills. Y a mí es un jugador que personalmente me encanta. Es un gran jugador. Y ojo, aquí en medias, en lo más tocho por así decirlo, tenemos a un jugador que es bestial. Que es Kylian Mbappé, alias Donatello. O sea, 89 de media. Señores delantero centro. 96 de ritmo. 84 de tiro. O sea, menuda bestia sin duda. Fue mi jugador favorito el año pasado. En este FIFA 19. Y en el 20, pues seguramente lo acabe siendo. Porque es que me parece brutal la carta. O sea, es increíble. Luego tenemos por aquí a Neymar. Y ojo, al downgrade de Cristiano Ronaldo. Esta vez con 93 de media. Bastante interesante. O sea, en el pie monte calcio. Pero bueno, Cristiano y Neymar, pues son de lo mejorcito que hay para hacer skills. Obviamente son de los mejores jugadores. Y tenemos también a Mbappé con 5. Así que ni tan mal vaya. Y ojo porque llega el turno de los iconos, ¿vale? Como siempre, tenemos poco que decir de ellos, ¿vale? Tenemos a Ococha, tenemos a Pelé. También tenemos a Maradona, evidentemente. A Ronaldo, a Ronaldinho, a Cruyff y también a Roberto Bayo. Jugadores que ya han tenido 5 de skills en las anteriores entregas de FIFA. Pero ojo que se vienen los nuevos iconos. Que como dije, un jugador que debería tener 5 de skills, que lo vimos en el vídeo, es Tinedine Zidane. 5 de skills le han puesto. O sea, menos mal EA Sports. O sea, por Dios. O sea, mirad la carta. Madre mía. Qué cheto de jugador. O sea, es que tiene que ser espectacular este jugador. Encima con 5 de regate. Es que... Guay, por favor. Sin duda el icono que más quiero probar este año. De verdad, tiene que ser un monstruo. Tiene que ser monstruoso. Pero ojo, no solo Zidane tiene 5 de skills. También tenemos este año a Ricardo Kaká. O sea, 91 de media, sinceramente, le hubiera puesto más media. Tiene que ser brutal igualmente. O sea, Kaká en todos los años, aunque le hubieran puesto 4 de skills, lo hubiera probado. Porque me encanta Kaká. Y en otros FIFA, bueno, prácticamente 5 de skills. Yo creo que solo tuvo un año, si no mal recuerdo. No recuerdo tener a Kaká con 5 de skills en muchos FIFA. O sea, que alguien en los comentarios me lo diga. Yo creo que siempre ha tenido, casi siempre, al menos de 4 de skills. Quizás en FIFA 10 o en estos, pues sí tuvo 5 de skills. Por mí genial, o sea, es que tiene que ser una barbaridad este jugador. O sea, me encanta. Pasamos a otro brasileño que es Garrincha. O sea, en menudo, extremo derecho, 94 de media, 90 de ritmo, 87 de tiro. Tiene que ser monstruoso este jugador. Le tengo también unas ganas brutales. Nuevo skiller brasileño, al igual que Kaká. Tenemos nuevos skillers. Y con, o sea, por mí genial. ¿Va a costar un riñón? Pues sí, la verdad es que seguramente vaya a costar un riñón. Pero bueno, tengo muchas ganas también de probar a este Garrincha. Tengo bastante curiosidad. Y seguramente también haga un reaccionando a, bueno, a su mejora de jugada. Sí, porque tiene 5 de skills. Y bueno, para finalizar, he dejado a este jugador que veis aquí. Es el jugador que más me ha sorprendido. Que a día de hoy no entiendo por qué le han puesto 5 de skills. Que por mí, perfecto. Cuanto más skills, mejor. Tiene una calidad tremenda. Tuvo una calidad espectacular. Tenemos a Andrea Pirlo. O sea, 73 de pase, 80 de tiro. Hostia, 91 de regate. Quiero probarlo, ¿vale? Evidentemente quiero probarlo junto a Roberto Valle. Tiene seres monstruos. Muy interesante este Pirlo. Y decidme en los comentarios el por qué creéis que le han puesto 5 de skills. Porque todo el mundo estaba flipando. Cuando anunciaron que, bueno, Pirlo iba a tener 5 de skills. Porque, no sé, poca gente lo entiende. A ver, entiendo que sí, tiene una calidad increíble. Pero 5 de regate. Me parece un poco excesivo. Si le hubieran puesto 4, yo creo que nadie se hubiera quejado, la verdad. Pero 5, hostias. Es que hay jugadores que sí hacen o hacían muchos regates. Y no tienen 5. O sea, por eso hay bastante conflicto ahí. Ya digo que por mí, perfecto, ¿vale? O sea, cuanto más skills, mejor. Y Pirlo me encanta. Así que, sin problema. Y nada, chicos. Estos son todos los skills que hay en FIFA 20. Decidme en los comentarios cuál es vuestro jugador favorito. El que más ganas tenéis de probarlo. Y bueno, aunque este año tampoco es que podamos hacer unos regates brutales. Porque si habéis jugado ya a FIFA, a la demo, a la beta. Sabéis que es más complicado hacer este año regates. Pero bueno, en mi opinión han faltado jugadores que deberían tener 5 de skills. También quiero que en los comentarios me digáis qué jugadores pensáis que deberían haberle puesto 5 de skills. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Yo me despido. Me voy. Adiós.